Devington, que es el creador, el fundador de este sistema, estuvo en el Colegio de Arquitectos dando una charla de capacitación, cómo debe utilizarse, y por supuesto lo presentaron la firma DOM, el arquitecto Marcelo Milone y el contador Sebastián Moreno, porque son quienes a partir de DOM van a hacer la representación en la región. Bueno, vamos a ver la nota. Dijo todo, 7.000 palabras por día, vamos. La primera actividad asociada a DOM y Prenova en Santa Fe. Sí, para nosotros, Nancy, es un gusto contar con Ricardo Levington acá en Santa Fe, él es el creador del sistema constructivo sustentable Prenova, y que nosotros ya estamos aplicando y utilizando en el edificio de calle Elizondo de la Torre, y que hemos acordado con él comercializar en carácter de representantes, en la zona, ofreciendo el producto, ofreciendo la obra como muestra y asesorando para su aplicación. Bueno, hoy vamos a estar acá escuchando a todos los profesionales la posibilidad de implementar este sistema y de qué manera. Exacto. Ricardo lo va a explicar, le va a explicar su génesis, su creación, sus conceptos, y bueno, cómo vamos a estar en condiciones de aplicarlo en la zona, con el apoyo también de Asindar, que va a garantizar la producción de los materiales y todo el sistema. Ricardo, me contabas fuera de cámara cómo nació Prenova. Entonces, cuando era chico, tenía 10 años, hacía ciudades enteras, armadas con un pedacito de cartón, del mate que yo cortaba. Bueno, eran bien grandes, pero a escala 100 veces menores que la realidad. Entonces, lo que hice fue, siendo ya un adulto, hice crecer eso 100 veces. Entonces, con grúas y grandes premoldeados, tenía que levantar todo eso para hacer realidad la construcción de eso que yo había soñado. Bueno, y también lo vemos como un sistema estructural, es hoy lo que estamos presentando. Claro, yo lo que hacía era ir a estudiar los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, el fémur que se aplasta en la zona del apoyo y ahí se hace macizo. Pero alejándose de la zona de estrés, se va haciendo con oquedades, se va haciendo más liviano, como un panal de abeja. Entonces, inventamos estos elementos, las esferas, y más tarde los discos para hacerlas aún más chatas, las losas y los muros, para así reducir el peso del edificio. Reducir el peso es hacerlo sustentable. Cuando estamos hablando de alivianarlos, ¿qué porcentaje se aliviana? Y se aliviana un 30% completamente. Lo que pasa es que reducimos también el uso de contrapisos y carpetas. En algunos casos los eliminamos y hacemos losas alivianadas con discos y esferas que son de polietileno reciclado. Y eso contribuye a que sean sustentables también, porque usamos el reciclado que contamina las ciudades. La estructura de estas losas trabaja sin vigas. Claro, esto es un encofrado perdido. Entonces lo que hacemos es hacer losas sin vigas, planas completamente, y cubrimos luces de 5 metros a 17 metros, sin vigas, con piezas de estas de distinto tamaño, que son, por ejemplo, losas de 15 centímetros que cubren luces de 5 metros, o losas de 42 centímetros con esferas grandes, de 27 centímetros de diámetro, y esas cubren luces de hasta 17 metros, que ya hemos hecho todo esto. Y estas obras y estos metros cuadrados, en obras, por ejemplo, emblemáticas de aeropuertos aquí en Argentina y en el resto del mundo. Bueno, nosotros tenemos un mercado muy sólido en la Argentina, que es donde se produce el 90% de nuestras obras. O sea, hemos hecho, después de hacer el monumento a los caídos en Malvinas, que lo mandamos en barco, construimos 50.000 metros cuadrados de aeropuerto, en zona sísmica, en Armenia. Quedó hermosísimo. Y después hicimos Ezeiza, que tiene otros 50.000 metros cuadrados, en la terminal nueva. No importa la magnitud de la obra, nosotros atendemos con igual cariño a todos. Hoy se está llevando aquí en Santa Fe adelante un edificio con esta tecnología. Claro, es un edificio que la empresa DOB realiza con muy buena calidad. Ustedes pueden visitar en el día de mañana. Vamos a hacer una visita a obra que se va a mostrar cómo se llena. Y hoy aquí en el Colegio de Arquitectos, transmitiendo esto a todos los profesionales santafesinos. Claro, incluso hay una empresa que promueve esto también, que es Santa Fe Materiales y nuestro asociado, digamos, de colaboración técnica que fabrica mallas estándar, prenova, que nunca falte un stock, que es Asindar también, ¿no? Asindar técnicamente prepara estas mallas que van por la parte inferior y la parte superior y específicamente para este sistema. Claro, eso completa el producto nuestro, ¿no es cierto? Es un insumo, el hormigón que se hace todo en Santa Fe, las mallas que se proveen acá en Santa Fe, los discos se proveen en Santa Fe, y lo más importante que tenemos en DOM, una oficina técnica muy buena, con profesionales buenísimos. Así que prenova con DOM en Santa Fe. Y en Expocom 2014 van a estar presentes. Ah, sí, sí, claro. Ya me ha comprometido usted en eso. Nos metimos en lo que es la sala de reuniones con una imagen de ciudad realmente muy importante. Una gigantografía, ¿no? ¿Qué ambienta este espacio? ¿Tiene que ver con qué la gigantografía? ¿Con qué? Con la Gran Manzana, Nueva York. Ahí vamos a estar. Uy, bueno, ya que estamos aprovechamos a decir que está vigente y los llamamos a todos a participar de este viaje que desde Cifras Travel les proponemos para agosto del 2014. Un desafío que tiene como título urbano y salvaje. La posibilidad de recorrer Estados Unidos, de recorrer y visitar las grandes ciudades y también sus apasionantes parques nacionales. Nos vamos en avión, ¿eh? Desde aquí, desde Buenos Aires, a San Francisco. ¡Qué suerte! Y no en colectivo, claro. A San Francisco. De ahí nos vamos a Los Ángeles, Las Vegas. Tomamos un avión y nos quedamos cinco días en Nueva York. Y hay una extensión que se está charlando que es a la ciudad de Boston. Bueno, te invitamos, vení con nosotros. Lo vas a disfrutar, vas a conocer, vas a tener un guía, el arquitecto Gustavo Barrilero, realmente que te explica al detalle cada una de las cosas que visitamos. Y los parques nacionales que evidentemente son la perlita. A lo que nosotros nos estamos acostumbrados a ver, el cañón, el gran cañón del Colorado, las secuoyas, esos árboles impresionantes, los geysers, con ese geyser que cada una hora despide un chorro de agua termal de 80 metros de altura. Bueno, todo eso lo vamos a ver. Te invitamos a que vengas con nosotros. Cifras Travel, agosto del 2014. Vení, dale. Ya somos 20 y pico. Ya superamos la cantidad de 20 y pico, como dice Jorge, los que confirmamos que vamos a viajar. Y por supuesto, la cantidad está cotada en la dimensión de un bus, que es donde nos vamos a movilizar internamente allá. Así que los esperamos a los que se sumen en esta propuesta que realmente va a ser para disfrutarla. Estamos todavía muchos meses, está la posibilidad de pagarlo financiado, está el valor en dólares, pero se paga en pesos a la tarifa oficial, se financia, puede ser en 18 meses, con tarjetas. Así que solo basta la voluntad de disfrutar de un viaje excelente. Bueno, y de ese emprendimiento que es enorme a otro emprendimiento que es más chico, que es más local, ¿no? Que es el concurso para los chicos que son estudiantes de la Facultad de Arquitectura, de Diseño, de Ingeniería, de técnicos, de maestros mayores de obra, para participar de este sorteo que organiza Librería El Once. Mirá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabés que a partir de 2013 podés estudiar Diseño Industrial en la Católica? 48 carreras, 8 facultades. Universidad Católica de Santa Fe. Educación Superior. Norli Amoblamientos. Placares. Universidad Católica de la Cámara 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 de